¡Wow! Esto se me ve raro ¡Bienvenidos a mi casa! ¿Les pasa que? Tienen como una iluminación perfecta Y no se que le pasa a la cámara que cuando le doy grabar Se vuelve como asqueroso Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí Hola chicos Que me cuentan como les ha ido No miren la papada, eso no importa Mucho gusto, mi nombre es Camila Más conocida Ah, conocida Más conocida como la Camo Siento que tengo que explicar el porqué de este nombre Ajá, pero porque Camo A ver, lo que resulta, sucede, pasea, acontece Es que no quería poner como ¡Oh, Camila! O sea, no Y me acordé de que hay un compañerito Que me decía Pues me decía porque ya lo convivimos O sea, que me decía Camo Entonces fue como, ay, tan hermoso Y ya me acordé de él, entonces lo puse por eso Ahora sí Una vez resuelta esta hermosa y bella duda Mucho gusto, bienvenidos a mi canal Hoy vengo a hablarles de la universidad Pero en otra ciudad Si estás pensando en cambiarte de ciudad Para ir a estudiar La carrera de tus sueños Todo esto que voy a decir Será de manera general Será desde mi experiencia Y espero que la persona que me esté viendo Y esté buscando como una ayuda De pronto una guía O simplemente escuchar experiencias ajenas Espero que les sirva muchísimo Primero, el cambio a mi parecer fue duro Yo era una de las personas que decía Como, oh, irme de otra ciudad No me va a doler como separarme de mis capas Bla, 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 bla Me dio demasiado durísimo Mi mamá me vino a acompañar A dejarme A que la experiencia no la viviera del todo sola Pues que me sintiera un poco más acompañada A leche, a leche Creo que ya se fue Cuando mi mamá se fue A mí me pegó súper durísimo Y creo que yo en mi vida había experimentado Como la soledad Y ni siquiera es como La soledad, soledad De que no es de alguien No es de alguien conocido A ver, yo llegué a una casa de familia Y la gente aquí en Manizales Es muy acogedora Son muy cálidos Pero como no era gente que yo conociera O que le tuviera confianza A mí me pegó demasiado duro Y experimenté esa soledad De tal manera que yo no paraba De llorar durante casi que dos semanas No me sentía como dentro de mi zona de confort Y como había salido de ella Pues me había pegado demasiado duro Yo cuando iba a la universidad Iba súper enfocado O sea, a mí me miraban con esa cara de De esta niña que le pasa Yo iba muy cerrada, muy cerrada O sea, mi tema era como Mira al frente Estudia Y que no te importe si tienes como amigos O si tienes que convivir o no O sea, que no te importe Simplemente vas a estudiar Eso fue lo que hice como inicialmente Obviamente fui conociendo gente Y ya como que poco a poco He ido soltando De hecho hasta ahora Creo que varios de mis compañeros No sabían como era exactamente Porque hasta ahorita Hasta ahorita Después de dos años Estoy como mostrando así como 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 soy yo Porque para mí Entrar como en confianza súper rápido No, no, no va Esto por una parte Ahora Por otra Es la cuestión De la responsabilidad Yo no sabía manejar Como el tema de la plata Y cuando llegué acá Me tocó hacerlo Entonces Eso de que Eras adulta Y te toca saber Qué comprar y qué no Porque eso es lo que te debe alcanzar En un mes Wow Al inicio me pegó Pues porque se gastan Muchos materiales En las entregas Saca plata Saca plata Y el resto que te queda Sácalo para ti Obviamente Necesito como suplir Las necesidades básicas Al inicio Era muy antojada A veces me daba Los gustos Pero pues ya no Ya como que me da igual O sea Miro los dulces La comida es como La 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 Me pegó un tris duro Realmente no fue tan duro Fue más que todo El primer mes Mientras uno se está acoplando Y todo Ya entrando en tema Un poco más de La estadía Creo que corrí Con muchísima suerte Al encontrar El lugar En el que estoy viviendo Porque muchas personas No tuvieron esa fortuna Por la señora Por el lugar en sí El ruido Los pagos Lo que ofrece Duro Por ejemplo Yo he estado aquí Desde que llegué Pero mi compañera Y varios de ellos Les ha tocado cambiar Cada semestre O una o dos veces En el semestre Porque la persona De pronto que los atiende Es de pronto Muy grosera O el lugar en sí No es acogedor Aquí en Manizal Es como que las casas Son generalmente O mayormente Son como viejas Entonces el piso Es de madera Y se escucha Absolutamente todo Creo que te llegas A tirar un pedazo De chiquitico Y lo escucha la persona De abajo Ahora imagínate eso En la noche Es que fastidio Digamos que yo soy muy canzona Con la comida La señora me da Como los gustos Mientras que en otras casas No, en otras casas Hay horarios No les varían la comida Se acostumbran a comer Mucha arepa Pero no es de la arepa A la que yo estoy acostumbrada Entonces a mi no me gusta Ahora imagínate Yo vivir en otra casa En la que no me dan Como estos gustos Y comer arepa En la mañana Y en la noche Todos los días De mi vida Entonces digamos Que también corrí Con muchísima suerte Mi consejo Busca un lugar Con anticipación Eso de que Ay, yo voy Una o dos semanas Antecito Y consigo Bueno, si puedes conseguir De hecho Pero No serán las mejores condiciones Hay habitaciones Que son O demasiado pequeñas O las personas Abusan mucho Las que te riendan Porque una habitación La dividen en dos Como con un cartón Paja O sea, literalmente Porque lo tocas Y la división Hace Uuuu No quise eso Ahorita la intimidad Wey Una entrada Para esas supuestamente Dos habitaciones Falta de respeto Y básicamente eso En muchas habitaciones Cobran demasiado Por tan poco Mi recomendación Es que se mire Con anticipación Sepa Como la calidad De personas Que se vive en el entorno Que digamos Que te quedes charlando O bueno Tu mamá O tu papá O simplemente tú Que te quedes charlando Como con la persona Como es el ambiente Además de que No solamente para conocer Lo que la persona ofrece Sino también como conocer Un poco el entorno Entonces Es muy importante Preguntar eso Además de que Yo por ejemplo Vine obviamente a estudiar Entonces Mi espacio debe ser apto Para ello Yo espero que les haya gustado Que les haya interesado Que les haya servido Y Espero que tengan Un buen día Una buena tarde Y una buenísima noche Hasta luego Muy cortada esa salida No es que Todavía me cuesta la entrada De la salida De la salida De la salida De la salida De la salida